Yo me recuerdo que llegué al hospital a Ligleston después de tres horas porque no encontraba quien me llevara. Me dice, tu niña probablemente si ella despierta va a quedar en coma. Es tu decisión si quieres que le quitemos la tenían con muchos tubos. Yo le dije, dejen a mi hija sí. Y me dice el que me estaba interpretando. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios puede levantar a su hija hoy en este día? Y yo le dije, sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Que fuera feliz, eso es todo lo que quisiera para ella. Más de dos décadas han pasado viviendo en este país para que Olga después de tantos retos pueda celebrarle los 15 años a su hija Brigitte. Duré como un mes en la frontera para poder pasar porque era muy difícil. Dicen que en aquellos tiempos era más fácil, pero a mí se me hizo muy difícil. Tan difícil que ya 27 años no ha regresado. Actualmente, Olga tiene nueve hijos. Tuvo siete niñas junto a su expareja. Trabajaron duro para sacarlas adelante. Sin embargo, una tragedia la separó de su exesposo para siempre. Lamentablemente, él era un hombre muy bueno, pero tenía problemas cuando fue niño allá en El Salvador. Parece que una persona estaba matando a su papá. Entonces él quiso defender a su papá y la otra persona murió. Y cuando pasó el tiempo, había un niño que miró, que era el hijo del otro señor que murió. Entonces ese señor vino a tomar venganza contra él un día del padre. Poco tiempo después de la muerte de su esposo, Olga tendría que enfrentar una nueva batalla. Y me dijeron que todo el embarazo de ella era normal. Nunca hubo una complicación. Al nacer la niña nació normal. Pero cuando ya creció y tenía como unos cuatro meses, le tocaron unas vacunas, yo la miraba diferente. Ya tenía, yo le decía a la pediatra, mi hija se ve diferente. No, ella está normal. No, yo sé que mi hija está diferente. La niña dejó de caminar y me mandó a hacer exámenes genéticos, de los cuales no salió, salió negativo de como 25 exámenes genéticos que le hicieron. Y me mandaron con un neurólogo y el neurólogo dijo que le estaban dando convulsiones silenciosas. La diagnosticaron mirándola por un día en cuarto con el neurólogo. El neurólogo dijo que la niña tenía síndrome de Rett. El síndrome de Rett, una rara mutación genética que afecta el desarrollo cerebral de las niñas. Se caracteriza por la pérdida de funciones que han adquirido. Más o menos entre los seis meses a los dos años se están desarrollando bien y empiezan a perder el habla, el caminar, verbal y no verbal, los dos tipos de comunicación. Movimientos bien característicos de las manitas. Pueden durar una corta vida o hasta 50 años, depende cómo está afectado. La mutación es espontánea, no es culpa de nadie. En este momento no hay cura. En cuanto a tratamiento, sí hay esperanza de tratamiento porque hay sustancias que se están investigando para ayudar a que lo que la proteína no está haciendo en el cerebro, otras sustancias pueden hacerla. Pues estaba que yo no sabía ni qué pensar, no sabía qué iba a hacer. Estaba sola con las niñas. Fue difícil para mí. Pero le daba gracias a Dios por todo. Soy una persona que no me gusta estarme quejando y siempre le he dado gracias a Dios y Dios siempre ha sido bueno conmigo. Y puedo decirte que siempre esa niña ha sido una bendición para mi vida. Olga se hacía muchas preguntas como cualquiera. No quería ver a su hija en esas condiciones. Un día, a Brigitte le dio un paro respiratorio. Como si se tratara de una revelación divina, ella abrió sus ojos a una nueva realidad. Yo me recuerdo que llegué al hospital, a Ligleston, después de tres horas porque no encontraba quien me llevara. La niña estaba en terapia intensiva, en cuidados intensivos. Subo al elevador y miro a una señora. Y le pregunto, ¿por qué está usted aquí? Me dice, tengo a mi hijo aquí ya tres meses internado. Y digo yo, señor, me estoy quejando por un día y la señora tiene tres meses. Y voy con mi nudo en la garganta allí y subo y veo a muchos niños. Y les miré la condición que los niños tenían y más se me hacía el nudo en la garganta. Mi hija estaba completa y yo estaba renegando. Había niños de verdad con más necesidades que la mía. Olga tiene claro que Brigitte es su ángel. Y aunque su ángel no tiene cura, ella no duda que ha sido su mayor maestra. A ser valiente, a ser fuerte. Cuando he estado triste es la única que está conmigo y es la que me da fuerza para levantarme. El resto de la vida de ella va a ser igual como está ahorita. La parte del lado derecho ya no le funciona. Tiene problemas respiratorios, tiene problemas. Ella no puede ir al baño, tampoco puede dormir. Ha durado hasta cuatro días despierta sin pegar ojo. Día y noche nosotros despiertos con ella. Todos los días toma melatonina para poder dormir. Y toma dos medicinas diarias para convulsiones, dos veces al día. Como toda una heroína, Olga ha levantado a sus hijos en medio de las dificultades e incluso se ha vuelto emprendedora. Como siempre lo digo, Dios ha sido bueno conmigo. Yo empecé a trabajar turno de noche por 14 años en polleras. Paré de trabajar hasta que tuve a Brigitte en las polleras porque ya no pude con ella. Empecé a hacer decoraciones para fiestas, vendía colchas, vendía ropa interior, hacía cupones. Esta madre mexicana hace todo lo posible por hacer feliz a sus hijas. Por eso quiso cumplir su sueño de hacerle una fiesta de 15 años a Brigitte. La emotiva fiesta es ahora uno de los más bellos recuerdos que tendrán. Quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido tener esta niña por 15 años, cuando el diagnóstico era menos, menos años. Pero Dios ha sido bueno conmigo y aquí está mi niña. El baile, cuando bailé el vals con ella, se me hizo nudo la garganta porque yo quería para mi hija todo lo mejor. Vinieron tantas emociones. Me recordé cuando nació, me recordé que yo la miraba corriendo, que yo la miraba siendo una niña normal, haciendo su vida. Olga, quien después de una fuerte caída quedó afectada de sus pies, carga día a día a Brigitte para mostrarle que el amor de una madre está por encima de cualquier dolor. Yo pienso que ellos son ángeles que vienen a nuestras vidas para que nuestras vidas sean más amenas, para que tengamos un propósito de seguir adelante. Pero hay una cosa que se puede hacer siempre aquí. No hay que cerrarnos las puertas y sí se puede salir adelante. Hacer feliz a Brigitte ha sido el sueño más grande de Olga, quien ha demostrado que es una mujer fuerte, guerrera y que también ha demostrado que las mujeres son capaces de todo a pesar de las dificultades. Yo soy Paola Camacho para MundoNow.com